Claro, señores, ahí están las picaditas del espectáculo y ya ve todo lo que está pasando. Pero lo que pasa aquí en el estudio es que estamos muy contentos porque en este momento ha llegado la visita de Anthony Cipres, que nos viene a platicar de su último material. ¿Sabes qué? La pena no valiste. ¡Vámonos, papá! Amigo, ¿cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Oye, muy contentos nosotros de que estés aquí en el programa. No, igualmente de estar también aquí con ustedes y venir a presentarle La Pena no valiste. ¿Por qué no valió la pena? ¿Por qué? Platícanos. Pues mira, es que a veces uno hace muchas cosas por una persona y no lo toman en cuenta. A veces se enamora a uno demasiado y pues, ¿qué hacen? Te ignoran. Pues, quizás te tratan mal. Entonces, de eso hablo un poco la canción de La Pena no valiste. Justo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De repente el amor. Sí, exacto. Sí, no, a veces el amor está aquí, el amor está acá. No sabemos, pero muy ad hoc ahorita este tema, esta rolita. Cuéntanos un poquito más. Bueno, esta canción ya tiene más de siete años que la escribí, pero pues por una cosa u otra no pude grabarla. Entonces, ya salió para grabarla, ya salió el video. Yo estoy en Lyrical Power, que es mi disquera, y ellos me proporcionaron esa facilidad de grabar el disco, del video, de muchas cosas. Somos una familia completa, entonces, bueno, pues ahí vamos a estar presentando. Oye, ¿y tú eres de aquí, de Guadalajara? ¿De dónde eres? No, yo soy originario de Colima. ¿Eres de Colima? ¡Órale! Yo viví en Colima. Ah, pues qué cómoda. ¡Uy, tan bonito Colima, chulada Colima! Pues de allá son mis guaraches, míralos. Sí, claro, de Colima, qué bonito lugar. Y qué bonito porque allá te inspiras para generar y crear música, ¿no? Sí. ¿Cuántos años ya llevas en la música, Anthony? Llevo diez años. Llevo diez años. Desde muy chico empecé a escribir canciones, a tocar guitarra, a, bueno, a inspirarme en lo que viene siendo la música. ¿Y en qué se inspira, Anthony, para escribir canciones? Siempre son vivencias personales, son vivencias personales de cosas buenas o cosas malas o cosas tristes, pero realmente cuando escribes algo que has vivido, siempre salen cosas como las que están ahí. Oye, qué padre tu video, ya lo estoy viendo, está padrísimo. Dime, ¿dónde lo grabaste? Nosotros grabamos ese video aquí en, bueno, no, aquí es un poquito más lejito, en San Agustín. Ajá. San Agustín. La Comunicó de Suñiga y ahí lo grabamos en una hacienda de un familiar, de un amigo, que me hizo el favor de prestárnosla y, bueno, es muy bonita y muy amable las personas que me lo prestaron. Oye, ¿a dónde va, Anthony? ¿A dónde va? ¿Qué sigue? ¿A dónde está inspirado su carrera? ¿Su talento? Creo que me voy a quedar en el género de la balada. A mí me encanta mucho la balada, pero somos muy versátiles también. Entonces yo quiero seguir escribiendo y haciendo canciones y videos como los que estamos viendo porque realmente son cosas que ya he vivido. Ahí estabas encamado con la muchacha, amigo. ¿Sabes qué? Es que tienes una cara de romántico, ¿eh? ¿Sí? Ay, ya te estás enamorando, Ale. No, 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 tiene una cara de romántico, te lo juro. Gracias, gracias. Es que sí lo soy, aparte soy muy sentimental. Entonces cuando me decían, a ver, haz esta cara, le dije, ya la tengo ensayada toda la vida. A ver, haz cara de romántico. Ahí está, ¿no? No, qué barbaridad. Oye, Anthony, quiero que le cantes un pedacito. Digo, aquí tienes una musa, una belleza, mi querida, Ale. Claro que sí. Tú tan romántico que eres, avéntate un poquito de la canción. Para que le cantes a Ale. A mí cántenme, ¿verdad? Tú bien dejada, ¿no, amiga? No, pues a mí que me canten. ¿Es la misma canción? Sí, claro. A ver, échale. Échala, claro que sí. Que sea tu modelo para el próximo día. Uy, imagínate. No, mira. Sería perfecto. Hay talento, ¿eh? Ah, claro. Y es mi amiga. Ah, pues mejor. Entonces, sí, 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 en el próximo día ya va a estar. Échale, mi querido Antonín. Ok, vamos a empezar. Mi corazón sufre por un amor que fue muy cruel. Y él no está bien. Su palpitar endeble me derrumba todo amanecer. No quise ver qué tonto fui al cederte mis sentimientos a ti, mala mujer. Yo te adoré, mientras tanto tú me ignorabas, dirigías tu mirada a la nada. Pero adivina que ya te superé, ya te arranqué de mi pecho y mi mente. Y el vacío que me dejó de un año lo ha llenado el amor de otro querer. ¡Vámonos! Ya te borré de mi pasado y mi presente. Y para mis ojos ya eres ilícito y todo el aire. Como el aire, la pena no valiste. ¡No valiste la pena, mi aleván! ¡Qué barbaridad, señor Antony! Oye, para dedicarla, no inventes, está padrísima. ¡Está pegadora! No, no, yo sentí que me la dedicaron ya. ¿Quién te la dedicó, mi hija? ¡Qué bárbara! Oye, pues ya está. Oye, Antony, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde está tu video? Cuéntanos, platícanos. Ok, mi nombre, bueno, artístico y también en mis redes sociales me encuentran como Antony Ciprés en YouTube, en Facebook, en Instagram, también estamos ya en Spotify como Antony Ciprés. ¿Qué bonito lo dices? ¡Sparty Pang! ¡Sparty Pang! ¡Qué bonita voz! La verdad, muchísimas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí me impactó verte así en vivo y todo. ¡Wow! Gracias. La verdad, muy bonita voz. ¿Quiere que la invites al próximo video? ¡No! Es que la verdad, como que la piel hasta se me puso chinita de tan bonito que cantó. ¿Qué les parece si luego nos vamos a algún baresito o algo y cantamos esa canción ya con unos tequilitas para que vean? ¡Ándale! Que ahí sí llega mucho más todavía. Ahí va a llegar y nos va a llegar bien bonita la situación. Muy bien, amigo. Sí. Qué gusto que hayas estado acá con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Búsquenlo en redes sociales y los esperamos también. Si tiene alguna duda, ya lo sabe, arroba Augusto Carriles para estar en comunicación y en contacto. Ahí les pasamos las redes y demás. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con mucho más aquí en Pica y Come. ¿Y sabes qué? No valiste la pena. ¡Vámonos! ¡Vámonos!